vídeos del volcán de pacaya de parte de rodolfo pineda saludos para todos mis amigos un día muy perfecto muy azul muy bonito en este lugar del volcán de pacaya todo esto es compuesto volcánico extracto volcánico acá en el volcán de pacaya llevándole siempre un contenido más en el volcán acá en guatemala muy grande esa bajó del cráter hacia abajo y su fumarola azul en el cráter principal parte de este cráter tiene vegetación alrededor bien y 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 el cerro que vemos al fondo es el cerro negro tiene una casita encima en la cumbre de ese cerro hay una casita es el cerro negro estamos en un complejo volcánico el complejo volcánico acá en el volcán de Pacaya o en el parque nacional se compone de 14 cráteres pero quiero informarles por medio de este video el cráter principal es el que tenemos acá en el volcán de Pacaya en el que estamos encontrando ese cráter se formó en 1961 un día de marzo comienza a ser su grande erupción ese cráter que vemos allá y acá donde me encuentro hoy este es un cráter también les voy a dar acá una vista todo esto es un cráter este cráter es el cráter del cerro este cráter es un cráter muy antiguo con muchos años de existencia en este lugar pero quiero comentarles que también este cráter está también caliente porque muchas personas vienen acá a cocinar marshmallows chorizos salchichas a este lugar esto es lo que venimos a hacer con los turistas siempre el volcán de Pacaya el turista no lo sabe o el turista viene y dice bueno donde se cocinan los marshmallows y nosotros por acá en nuestra mochila traemos siempre una sorpresa para ellos eso es lo que lo que hacemos nos invitamos a que vengan al volcán de Pacaya mis amigos este es un atractivo muy bonito venir a caminar acá en la naturaleza venir a conocer los volcanes en Guatemala es muy interesante muy bonito podemos darle un regalo a nuestro corazón al venir a caminar a veces nuestro cuerpo no quiere caminar pero nuestro corazón agradece el ejercicio que le brindamos al subir a la altitud de las montañas altitud de los volcanes quiero comentarles que estoy sobre 2300 metros acá grabando este video y el volcán que les estoy enfocando el cráter principal está sobre 2552 metros y todo eso negro que ustedes ven es la lava todo es lava petrificada que en el 2020 y 2021 fue lava incandescente lava con temperaturas que pasaban los 600 700 grados de temperatura el de 2021 ya pues casi no no ha habido explosiones en el volcán pero lo que ha habido esa influencia de turismo en estos días que fueron días festivos hubo bastante gente por acá y aún hoy es lunes también hay muchos turistas en este lugar eso es lo que hoy pues a través del canal de Rodolfo Pineda estamos llevándoles este corto video si usted no se ha suscrito al canal suscríbase al canal siempre comparta este contenido deje un like y será hasta un próximo video bendiciones mis amigos de Guatemala Rodolfo Pineda Adiós